La vicepresidenta segunda de la mesa del Parlamento andaluz y parlamentaria del PSOE por Cádiz, Irene García, ha lamentado que el Partido Popular haya aplicado su rodillo parlamentario para marginar las propuestas del PSOE, ya que solo ha aceptado tres enmiendas de la amplia batería presentada por el grupo, hasta un total de 294. García ha afirmado que eran enmiendas que ponían voz a las demandas de colectivos y también eran correa de transmisión de reclamaciones de los ayuntamientos. Ha afirmado que la Junta no atiende a los problemas sanitarios, donde renuncia a la construcción y terminación de centros de salud proyectados. El rechazo a las enmiendas representa, en opinión de la parlamentaria andaluza, una negativa a mejorar la financiación de la salud y combatir las listas de espera, a bajar los ratios de las aulas andaluzas, a los planes de empleo para jóvenes y personas del campo, a reforzar la atención temprana y la salud mental, a mejorar los transportes de cercanías, un rechazo también al bono joven de alquiler. Irene García ha incidido en que las enmiendas del PSOE pretenden blindar los servicios públicos, en especial la contratación de personal tanto en materia de educación como en el sistema sanitario, donde la apuesta era contratar a 10.000 profesionales. Igualmente, según ha afirmado, pretendían suplir la falta de políticas de empleo con partidas que suman 225 millones en diversos planes especiales, así como asignar más de 413 millones a actuaciones para hacer frente a la sequía. Además, reforzar la investigación en la universidad, políticas de vivienda pública y un fondo para actuaciones de emergencia o mejorar el sistema de atención a la dependencia y fomentar la construcción de residencias de mayores, así como ayudas a la sostenibilidad y a la transición energética conforman ejes de actuación con los que el PSOE quería contribuir a un mejor, más eficaz y justo reparto de las cuentas andaluzas.